bien hola que tal madridista recorda dejar like y suscribiros a este canal vamos con la noticia de hoy porque confirman ya periodista cercanos a florentino como joaquín baroto que es muy amigo de florentino por donde publica la fecha de creación de inauguración de la superliga europea ahora que como he contado por el canal ya se ha hecho oficial que puede existir y la uefa tiene que bueno joderse básicamente bueno superliga en 18 meses publicó el periodista en su cuenta de x twitter de complejos información en junio de 2025 debería estar creada la competición con todos sus participantes y sus reglas me imagino que en este tiempo en este intervalo de tiempo hasta que se crea pues va a salir filtraciones informaciones así que lo iré comentando por el canal por supuesto toda la actualización actualidad mejor dicho guerra madrid está en este canal así que recordar también suscribiros dar a la campanita para recibir las notificaciones y oye comentarme que os parece la superliga falta todavía meses para que se haga un año y medio por lo que puede parecer pero bueno con calma oye es un formato que puede causar un gran revuelo en el fútbol y esperemos que sea para bien